Nosotros estamos presentando el programa Defender Salud porque lo que han hecho el Gobierno Nacional y el PAMI con esta resolución número 5 es avanzar sobre los derechos de salud de cada uno de nuestros jubilados y pensionados. Poner en sospecha a cada trabajador que con su esfuerzo ha colocado una obra social como el PAMI en el lugar que tiene y perder las posibilidades de sostenimiento, por ejemplo de medicamentos, es una acción que atenta contra cualquier valor de vida y cualquier valor humano. Creemos en la salud como uno de los derechos humanos. La medicalización a la cual hacen referencia en todo caso será un problema que tienen que ver las mismas autoridades del PAMI para lograr otros objetivos en la relación médico-paciente. Ahora, desclasar a jubilados, a pensionados, por considerarlos que no merecen tener el acceso garantizado a la salud, realmente lo vemos como un atentado a los derechos humanos. Entonces nosotros ponemos a disposición con este programa, es un programa de asistencia gratuita en lo que significa consultas jurídicas, en lo que significa todo lo que sea un programa para que en los centros de jubilados, en cada organización no gubernamental, conozcan cómo acceder realmente al derecho de salud. Las cosas que se han dicho son humillantes, esto de que le terminan dando medicamentos a los perros, de que usan los medicamentos por usarlos, de que los usan sin necesidad. Acá algo que a lo mejor se detectó como una anomalía, de que podía haber personas que utilizaban a lo mejor un beneficio sin tener esa necesidad, lo que se tenía que haber hecho era dejar a esas personas sin el beneficio, no poner en tela de juicio a todos los jubilados y pensionados. Una persona que cobra jubilación y pensión, o sea, que cobra dos haberes mínimos, ya entra dentro de esta resolución y no tiene el 100% de cobertura. Estamos hablando de dos haberes mínimos, es decir, ni siquiera puede sostenerse en lo que es su vida cotidiana una persona con dos haberes mínimos. Generalmente necesita la ayuda de algún otro familiar.